Estamos dándole seguimiento a Laderas Monterrey y nos preocupa que no se estén haciendo los trabajos ideales que se debieron haber hecho desde un principio. Sin embargo, en frente de esos trabajos está el ingeniero Sarabia, que es el secretario de Desarrollo Urbano, y el ingeniero Guevara, que es el administrador de la ciudad, y ellos están coordinando ese trabajo. Nosotros estamos de cerca con los vecinos vigilando la situación, vemos que la masa de terreno está inestable, pero no ha emigrado hacia arriba, entonces podríamos prever que si no se hace nada en los próximos meses, pues se va incrementando el peligro de que pueda aumentar de tamaño el deslizamiento. A manera de que se sature el terreno, provoca que esa masa se vuelva más inestable, y entonces también pueda provocar daños hacia arriba, aunque es más rápido que la masa inestable se deslice antes que pueda provocar daños arriba, entonces es manejable. Pero sí es importante que los vecinos y nosotros mismos sepamos qué pronóstico puede haber ahí. El pronóstico climático es que vamos a tener lluvias, menos lluvias de lo normal en el año, pero este es un pronóstico del cual los agricultores, los ganaderos, tienen que poner mayor cuidado que nosotros. En la ciudad no podemos darle un seguimiento a un pronóstico que nos dice que va a llover poco, porque entonces nos podemos ir con el engaño y bajar la guardia. Una lluvia fuerte que no implique elevar mucho la cantidad de lluvia anual nos puede provocar daños, pero a lo mejor para el campo, para las presas no es suficiente, entonces lo tenemos que ver en el parámetro de la protección a la ciudad y no en el ámbito que lo manejan luego en los pronósticos climáticos, que es más que nada para prevenir en la industria ganadera o agricultura que les interesa mucho. ¿Ya tienen ubicadas algunas zonas en las que van a empezar a nos deducar? Bueno, sí, no son por el... vaya, son los... en los nuevos... en los nueve... este... delegaciones, en unas más, en otras menos. Empezamos con la cañada de las Torres, ¿no? el Nido de las Águilas, nos pasamos para el lado del Maclovio Rojas, sobre todo sobre el Barlarroyo, el Cañón del Sainz, en fin, ¿no? Entonces sí las tenemos ubicadas.